Acabamos de concluir un encuentro del equipo de salud del gobierno para evaluar la situación del dengue en el país y en toda Hispanoamérica, como Latinoamérica, como sabemos que es, estamos en medio de una alerta internacional para dengue. En este encuentro lo que estamos es simplemente revisando las medidas que se han estado tomando y reforzando otras, que es el fin, de tal manera que evitemos la letalidad de esto y el crecimiento de su incidencia. En la incidencia tiene mucho que ver las condiciones ambientales en las que se reproduce el mosquito. Por tanto, el dengue es una responsabilidad de todos, donde participa una responsabilidad de los ciudadanos, las instituciones del Estado que tienen que ver con esto y las instituciones privadas también responsables de muchos de estos casos. Nosotros vamos, como vimos a partir de ayer, un reforzamiento en las medidas de eliminación de cacharros, fumigación intradomiciliaria, fumigación ambiental, que se hace en las noches o en las madrugadas. Estamos reforzando los procesos de capacitación en los hospitales públicos, con fines de que sean más efectivos y mejorando el proceso de triaje en los hospitales. De manera que entre los febriles se haga una separación bien hecha sobre los casos de dengue de los que no son dengue. Esto va a facilitar entonces de que los casos graves puedan ser priorizados y prestarle atención y evitar, por tanto, la letalidad mayor. La línea es contener juntos, todos, más la campaña de comunicación que tenemos que realizar en esta dirección, el tema del dengue. Desde el año pasado, la Organización Panamericana de la Salud, en noviembre, emitió una alerta internacional de que este iba a ser un año muy activo en dengue. Recuerden que tuvimos una suerte de ausencia de dengue, 16, 17 y 18, con muy pocos casos en esos años, lo cual responde al comportamiento epidemiológico habitual del dengue, que tiene un círculo, vamos a decir, picos que va siendo cada dos años habitualmente se presentaba un caso como este. Este tardó un poco más y eso, lógicamente, es un factor que incide mucho porque la casuística en los propios hospitales, en tres años, se gradúa una generación de estudiantes y no ha visto o ha visto muy pocos casos de dengue. Y de repente, entonces, en estos episodios, se presenta entonces la solución, digamos, la demanda de expertise de un personal que tiene mucho tiempo que no ve dengue en la magnitud en que se presentan cuando se dan casos como este que estamos viviendo actualmente. Así es que la capacitación es un factor clave en este sentido. Gracias. 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 Gracias.